Las personas que han perdido familiares a consecuencia de la actual pandemia por coronavirus están exentos de pago en los servicios de registros y certificados de defunción, autorizaciones para trasladar sus restos y permisos para cremación, según dio a conocer el Gobierno del Estado. Estas excepciones de pago están contempladas en el Decreto 215-2020, vigente desde el pasado 13 de mayo, con el fin de apoyar la economía de las familias yucatecas, de manera que no se les genere gastos además de padecer la pérdida de un ser querido. La disposición señala que se les exime totalmente de pagar por registro de defunción, primeras copias certificadas de actas, autorizaciones para cremar o incinerar cuerpos y permisos para trasladar cenizas o cadáveres, servicios que presta el Registro Civil de forma permanente en la Oficialía Nº 1, ubicada en el centro de Mérida y la situadas en el interior de la entidad, no división.